Si se saben, canten bien fuerte esta canción Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada ¿Cómo dice Jessy? Me quedé sin mordimiento Sin saber por dónde regresar Me lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingí ser alguien más y llorar y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Pensame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasma Y la luz de tu amor me regrese a brillar Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar 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 Te quiero recuperar Ven, necesariamente Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada, habrá que te perdí, te quiero recuperar Rescápame, rescápame, rescápame del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar Llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Gracias por ver el video.